Atención al patronato del Jardín Botánico de Santiago, atención a los moradores de los barrios de la zona norte, hablo de Los Salados, hablo de Buenos Aires, Camboya, Los Reyes, Acagua, Los Ciruelitos, Los Prados, la urbanización real, jardines municipales, Francisco de Rosario Sánchez. Entonces, el senador Valentín, Julio César Valentín, dice que hay que revisar en la próxima reunión del consejo o del patronato del Parque Botánico de Santiago, la decisión de cobrar mil pesos a los caminantes, a las personas que van ahí por deporte, por mantener un cuerpo fit, como se dice ahora, o a las personas que van ahí por hipertensión, por diabetes, por problemas cardiovasculares, y que los médicos le dicen, o te quieres ver interno en el hospital o prefieres rebajar unas libras y mantener tu cuerpo activo. Ah, pero es que me están cobrando mil pesos en el Jardín Botánico de Santiago. Ahí está un señor llamado Nelson Bautista, otro llamado Francisco Domínguez Brito, otro señor llamado Juan Isidro Inoa, o Inoa es el apellido, que están cobrando mil pesos para poder caminar, hacer los ejercicios cardiovasculares en el Jardín Botánico. Ustedes van a oír en breve el senador Valentín, cuando establece que no es lo mismo el Jardín Botánico de la capital que está en el corazón de los barrios más ricos de la capital dominicana, que decir el Jardín Botánico de Santiago que está en el corazón de los barrios más pobres de Santiago. Así no, no es comparable. Pero bueno, hoy otra vez explotó o explosionó la tubería de Corazán en Bellavista, los vecinos de la calle Fernando Bermúdez otra vez sintieron el reloj. Faltaban siete minutos para las seis de la mañana cuando sonó el estruendo, la explosión de una tubería matriz que va cargada de agua hacia el tanque de la Barranquita y que le ha dañado de todo. Hoy el panorama de destrucción incluye un grupo de pollos, gallinas, que estaban por ahí en un taller, volaron piezas, vehículos. Eso es parte de la destrucción. Pero lo peor es el panorama de pánico, el daño emocional que se le está causando a la gente. Esto es parte de la semana después This Annoy Tatiana Tiene la naturaleza